Cerca de 2.500 personas se han desnudado este sábado en Australia contra el cáncer de piel. Y lo esencial se llama Ahora que pasa. Así es, con el objetivo de concienciar sobre la prevención del cáncer de piel, 2.500 personas, aprox, han seguido la petición del artista estadounidense Spencer Tunick en la playa de Bondi, en Sydney, quien ha querido realizar este evento para honrar a los que han muerto por el cáncer de piel en el país. Eso es, Tunick es conocido por organizar sesiones fotográficas masivas de desnudos en el mundo y fue indicando a los participantes cómo debían posar para inmortalizar el momento. Así es, ha dicho, nos reunimos con nada más que nuestra piel, mirando cómo los primeros rayos de luz se deslizaban por encima del horizonte de Bondi Beach en pie con una fuerza respetuosa. He explicado también en Facebook, estas fotos son sorprendentes, ¿eh? Sí, sí, yo las he visto. Yo también, yo también. Bueno, ahora mismo la podéis estar viendo.